Mucho hemos estado debatiendo de las MetaQuest 3, del poderío que tiene, la diferencia que hay con Quest 2 y también preguntándonos cuánto de cerca se queda de PCVR y bueno, las posibilidades que va a traer, etc. Entonces dije, oye, ¿y si aviso a un desarrollador de videojuegos de realidad virtual que tiene juegos incluso en el mercado y que está trabajando un nuevo título para que venga aquí a charlar conmigo y nos cuente un poco cómo lo ven desde el sector profesional? ¿Qué es lo que le puede aportar el visor de Quest 3? ¿Qué es lo que está trabajando? ¿Cuál es la diferencia real? ¿Cómo ve esa persona o el estudio o el ambiente en general? ¿Cómo ve este nuevo lanzamiento? Pues eso hice. Así que aquí os dejo este video que es mucho más largo de lo habitual, pero creo que es de los más interesantes que he hecho en este canal. Hoy estoy aquí en este video con Jorge de Raccoon Games. Vamos a hablar de varias cositas relacionadas con el mundillo de realidad virtual, del desarrollo de videojuegos, de evidentemente lo que está en boca de todos ahora mismo como las Quest 3 y cosas como su próximo videojuego. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas, Drid. Muchas gracias por tenernos por aquí. El placer es mío, ya sabes. A ver, antes que nada, para poner un poquito en situación a la gente, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Jorge Gutiérrez, soy el CEO y el producer de Raccoon Games Studios. Fui el producer ya de nuestro primer título que fue Entropolis, que era un juego muy sencillito, de minijuegos, con una ambientación y una inspiración al point blank de las recreativas de los 90. Bueno, y ahora estamos con el nuevo desarrollo, que es un cambio total, que es un juego de terror, misterio y terror cósmico, que se llama Shadows on the Walls. Que bueno, estamos buscando ahí publisher para ver si hay alguien interesado y poder realizarlo completamente. Vaya salto, también te digo, ¿no? O sea, ¿qué cambio de género en la Entropolis y en el Shadow of the Walls? Sí, bueno, la idea era siempre hacer Shadows o hacer un proyecto como Shadows de terror y misterio con rollo de escape rooms, puzles y demás. Pero nosotros sabíamos desde un primer principio que con la experiencia que teníamos en el sector no podíamos hacer eso de golpe y que hubiera sido dispararnos en el pie. Entonces decidimos hacer primero algo más sencillo como Entropolis, que al final es un juego muy divertido, si la gente lo ha probado lo sabrá, pero que a nivel de dificultad pues tiene sus dificultades y nos enseñó mucho a qué hacer y qué no hacer dentro del dispositivo y de la tecnología. Pero no hubiera sido factible hacer directamente Shadows. Vamos, que fue como un paso intermedio de aprendizaje también y de tanteo, ¿no? Entiendo. Correcto, correcto. Pues mira, ahora que estamos hablando de eso, del momento que llegas y el estudio y dices, oye, pues vamos a hacer este juego o vamos a hacer otro. O sea, ¿qué cosas debe tener en cuenta un estudio, ya sea de tres, cuatro personas o más grande, da igual, yo creo que se puede aplicar a muchos tamaños? Es que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de juego y plataforma, todo. O sea, el momento que tú dices quiero hacer un videojuego para esto y de esta forma. ¿Qué es lo que tienes en cuenta realmente para eso? Nosotros lo que tuvimos, a ver, yo no estoy para sentar catedral de nada, llevamos un año y medio en el sector. Nosotros lo que tuvimos en cuenta, lo primero es, hay una diferencia muy grande entre lo que quieres hacer y lo que puedes hacer. Y tienes que ser muy consciente de lo que el equipo puede hacer y tus capacidades. En el momento que tienes esto y lo entiendes de verdad, en ese es el momento en el que tienes que plantear qué proyecto hacer. Y cuáles son, qué proyecto encajan en base a las capacidades que tiene el equipo. Nosotros hicimos eso para Entrópolis, por eso te digo que no empezamos con Shadows. Nosotros hicimos, sí que es verdad, que hicimos como un primer intento cuando éramos solo dos, de ver cuáles son las cosas que íbamos a necesitar en base a los desarrollos de un juego de terror, de puzzles y demás, y vimos que se nos iba. Entonces, lo que hicimos fue simplificar todo e irnos a un género que para nosotros era mucho más sencillo hacer las cosas, pero que sabíamos que lo podíamos terminar. Y al final era demostrarnos a nosotros mismos eso, que podíamos empezar un desarrollo, atacar todos los desafíos que iban a salir y al final terminarlo, que al final es lo más complicado. Todo el mundo que está en el mundo de los videojuegos sabe lo difícil que es finalizar un desarrollo, porque nunca estás contento. Entiendo yo que Entrópolis fue el primer paso, Shadow of the Wall era algo que ya queríais hacer de antes también, pero tenéis otra idea de cómo estamos aquí abajo, ahora aquí a mitad, y ahora queremos estar aquí arriba porque hay otro proyecto después de Shadow of the Wall que es al que aspiramos y es el que nos encantaría hacer. Sí, obviamente nosotros tenemos un proyecto mucho más grande, porque lo que nosotros queremos empezar con Shadow of the Wall es un universo, un universo donde se basen las leyes del terror cósmico, donde de cierta forma los juegos van a estar interconectados, pero lo que es Shadow of the Wall es una historia corta, que va a tener un inicio y un fin, que se podrían sacar secuelas, pero nunca en una segunda parte con el mismo protagonista. Y lo que vamos a hacer a partir del siguiente, si a la gente le gusta, es una línea temporal donde ya haya un protagonista que vaya a durar más tiempo, o sea, una IP desde cero ya mucho más seria, pero siempre con lo mismo, con base de misterio, investigación, puzles y demás. Al final, nosotros somos la gente, la mayoría de la gente del estudio, somos gente que le gustan mucho esos juegos, juegos de terror, juegos de puzles, juegos de investigación, juegos de detectives, y creemos que se nos da bien hacerlos, por eso estamos en ello. Vale, te quiero preguntar, ¿desde un primer momento siempre pensaron en hacer estos juegos solo para realidad virtual, o en algún momento se plantearon hacer juegos que no fueran para realidad virtual, o hacer una doble versión? No, de hecho yo llevo con la visión en el mercado de realidad virtual, desde el Kickstarter de las Oculus. Yo ya a partir de ahí, a mí ya me llamaron la atención, lo que pasa es que no tenía dinero para poder comprarme el kit, pero yo ya en el momento que vi que ya había un producto que era viable y demás, yo siempre a mí, no sé por qué, siempre me ha llamado la atención el tema de la realidad virtual, desde muy pequeño. Fui a un centro comercial y me pusieron unas gafas, que no eran ni siquiera unas gafas, y ya me flipó la inmersión que tenías. Nuestros juegos siempre están pensados para realidad virtual, que luego los podamos o no sacar para PCs es otra cosa, pero nosotros somos VR first, y si puede ser, only. Porque nosotros queremos hacer juegos de VR, no queremos sacarlo a PC, a no ser que exista la necesidad. Todos sabemos que al final hay que sobrevivir y que hay que hacer lo que se tenga que hacer, pero nosotros desde un primer momento, VR es nuestro foco. De hecho, optimizamos y desarrollamos con VR en la cabeza, no pensando en que vamos a moverlo a otro sitio, no, no, es VR. VR, y luego ya veremos qué pasa. Vale, vale, vale. A ver, es lógico. Y me agrada, o sea, creo que es importante que la primera versión sea de VR desde mi punto de vista, porque se va a tener en cuenta muchas más cosas que si fuera al revés, porque normalmente lo que hemos visto cuando portean un juego de monitor a VR, la mayoría sí cambian los botones por otra cosa, pero no tienes la libertad total realmente. Se nota que no es un juego pensado 100% para VR. Entonces, bueno, por esta parte, guay. Y ahora ya que sacamos el tema de dispositivos, te quiero preguntar, ¿el juego va a estar disponible para visores standalone? Entiendo, ¿no? Sí. De hecho, nosotros optimizamos para Quest 2 y de ahí hacemos el upgrade, porque a día de hoy, de los visores principales, Quest 2 es como el más bajito, porque Pico es un poquito mejor, Pico 4. Entonces, nosotros lo que hacemos es optimizamos para Quest 2 y luego hemos diseñado un sistema autoescalable que lo que hace es detecta el visor, los specs del visor y se ajusta a eso. Y lo hacemos desde Quest 2 hasta PC VR. O sea, se ajusta al espectro. Vale, o sea, eso también se puede aplicar, entonces, entiendo yo, a las nuevas metas Quest 3. Correcto. O sea, pero, ¿cómo funciona esto? ¿De forma... ¿Lo hacéis ustedes a Kayparche o cómo es? No, a ver, para Quest 3 lo que vamos a tener que hacer es integrar Atlas nuevos, porque si tiene... Tenemos que ver cómo funcionan, porque a nosotros tampoco nos han mandado X de desarrollo. O sea, que no solo a los creadores de contenido, a los estudios pequeñitos tampoco nos han mandado. Pero tenemos que ver cuáles son las limitaciones reales del visor a día de hoy, cuáles son las expectativas a futuro, pero sí que es verdad que nosotros creemos que un Atlas de 8K, que antes era muy difícil que lo moviese, ahora sí que lo va a poder mover, para ciertas cosas, no para todo juego. Para gente como yo, perdón, que te interrumpa, que no sé a qué te refieres, ¿con Atlas dijiste? Sí, el Atlas es donde ponemos los desarrolladores todas las texturas. Las texturas del juego van todas, no son archivos pequeñitos, van en un archivo muy grande, que es como si fuera una esfera, y en esa esfera van todas las texturas del juego. Entonces, esto puede... son las calidades, 2K, 4K, 8K. Nosotros ahora estamos haciendo los Atlas en 2K y en 4K, y tendríamos que ver si se puede subir a 8K, que yo creo que sí con lo que están enseñando. Vale, eso te quería preguntar ahora también, que eso, ¿qué opinas tú de las Q3? Evidentemente, si no las has probado todavía, de lo que hemos visto, del anuncio, de las especificaciones, ¿cómo jugón primero? ¿Qué te trae a ti? Hombre, como jugón a mí me encanta, como jugón a mí me encanta el tener una calidad gráfica mayor. Es que para mí calidad gráfica es igual a mayor inmersión. Y yo creo que como jugador, yo creo que nos pasa a todos los mismos, que estamos un poco cansados de juegos de low poly con visión low poly o muy que cartoonish, o yo ya estoy cansado de ese tipo de juegos. Yo quiero juegos más como The Room, como Red Matter, como... ¿Sabes? Sí, el Wonder Earth, juegos más realistas. Juegos más realistas. O sea, ¿tú crees que con las Q3, con la potencia extra que va a tener en comparación con las anteriores, se va a poder conseguir eso? Hombre, por lo que se ha visto, parece que sí, pero en las especificaciones, o sea, ¿tú crees que sí? Sí, yo creo que sí. Nos vamos a... Los desarrolladores nos vamos a tener que seguir pegando un currazo en optimización, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Mucho más fácil. De hecho, nosotros en el juego Shadow on the Walls, ya hemos conseguido una calidad gráfica que en pocos sitios se ve, en pocos juegos se ve. Entonces, si nosotros en Quest 2 lo estamos consiguiendo, creo que en Quest 3 vamos a tener una libertad para hacer ciertas cosas, pero ya no solo a nivel de calidad gráfica, sino de inmersión. la posibilidad de meter mayores texturas, pero también meter partículas. Las partículas, tú, Dried, en tu vídeo hablabas de lo del tema de como las cosas en el aire, ¿no? Sí, la atmósfera, ¿no? ¿Qué le llamo yo? Meter la atmósfera, meterle partículas de polvo, que cojas un libro y puedas tener una interacción extra, como que, ¿sabes? Coger un libro y que salga un poquito de polvo, todos esos detallitos los vamos a poder hacer que ahora mismo no podemos. Ya no voy a entrar en la luz dinámica porque tanto la luz dinámica como la creación de personajes, ahí yo creo que vamos a seguir estando un poco limitados y vamos a tener que saber muy bien dónde meterlo y dónde no. Porque aunque las Quest 3 vayan a ser más potentes, como empieces a sobrecargar con luces dinámicas, eso es lo que más come. Y al final te explotará. Sobre todo para un juego como el nuestro, que, bueno, ya lo hemos dicho en otros sitios, pero es que la historia pasa dentro de un museo y queremos que ese museo sea una especie de mundo abierto. Vale, vale. Un escenario grande, entonces. Correcto. Que no haya pantallas de carga. Y lo estamos, a día de hoy, en el blocking lo hemos conseguido. Ya tenemos el escenario completo en blocking. Blocking es cuando los desarrolladores hacemos todo sin meter los muebles finales, o sea, los astes finales. Vale. Está todo plano, todo plano en bloquecitos para nosotros tener las medidas, medir los espacios, ver si los espacios encuadran y demás. Y nosotros ya hemos hecho que se mueva eso a más de 70 FPS. Entonces, en Ques 2. En Ques 2, sí. O sea, el vídeo que he visto, eso es Ques 2. Sí, sí, sí. No es motor ni nada, eso lo vas, bueno, te hemos pasado la PECA, vas a poder probarlo exactamente igual. Eso es nativo Ques 2. Eso está grabado directamente en Ques 2. Hostia, cuidado, eh. Vale, vale. Que tampoco podemos ser hipócritas por nuestra parte es una sala cerrada, controlada y demás, pero es que ya estamos consiguiendo eso a larga escala. Vale. es lo que te quería decir. Supongo que al no tener tanta potencia, ¿no? Tenéis que usar diferentes truquitos para engañar un poco al jugador, ¿no? Entiendo yo. Claro. Tenemos que utilizar trucos sobre todo de lo que vamos a hacer cuando metamos, por ejemplo, en esa sala. Tú antes de esa sala vienes de otra sala. Cuando entras a esa sala, la otra desaparece. Entonces liberamos carga en el dispositivo. Entonces tenemos que ir jugando todo el rato con eso. Y jugando sobre todo con... Tenemos que ser un poco ilusionistas, ¿no? El... Damos una sensación de una cosa que se ha hecho... Por ejemplo, hay una parte donde parece que se ha ido la luz por un microsegundo y al jugador le da la sensación que se ha ido la luz. Pero realmente lo que hemos hecho es conectar y desconectar la escena entera. Entonces, de esa forma generamos esa ilusión de que se ha ido la luz pero realmente no hemos hecho que se vea la luz. Hemos hecho un truco para que parezca que se vea la luz. Y tenemos que, en los desarrolladores de radio virtual, tenemos que estar jugando así muchas veces. Porque el hacer que se apague la luz, el generar esa intención de que se apague la luz, si lo queremos hacer cómo sería la vida real, el headset explota. Claro, porque tendría que ser con luces dinámicas. Correcto. Entonces, lo que hacemos es, hemos generado la sensación que esto es muy importante, al jugador le da la sensación de que se ha ido la luz y nosotros conseguimos que el headset no explote. Entonces, es un win-win para todos y tenemos que ir jugando con todo esto todo el rato. Que eso es lo que viene a ser realmente la verdadera optimización que hay detrás de un juego, ¿no? Correcto. Esto ya lo hacían, o sea, nosotros no somos pioneros de nada, esto ya lo hacían muchos estudios en la Playstation 1 o en la Playstation 2. Resident Evil, Resident Evil, no, perdón, si me equivoco. Silent Hill, por ejemplo, utilizaba la niebla, correcto. O sea, utilizaron una limitación para mejorar el juego. Fua, sí, sí, de eso sí que es la historia. Bueno, Resident Evil, dentro de lo que cabe, es lo de las puertas no usábamos o de cargar pantalla, ¿no? Y se cargaba la parte de atrás, entiendo yo, para que siguiera... Correcto. Y estamos utilizando muchos trucos de aquella época para que la carga del headset no se dispare. Que ya iré contando, esto todo lo vamos a ir contando, estas curiosidades las contamos en nuestras redes sociales para que la gente lo sepa. Porque tampoco queremos ser herméticos con nuestra información. Si podemos compartir alguna información que luego un estudio le pueda servir, al final creo que todos los estudios debemos tener el mismo objetivo que es seguir dando aplicaciones a los usuarios, juegos, experiencias, porque si no es que se va a morir la tecnología y es lo que menos queremos. Vale, vale, vale. A ver, que por cierto, las redes sociales las tendréis aquí en pantalla y abajo en la descripción también las tendréis para que le sigan y bueno, sigan todo esto que está comentando. una cosa así que tú crees que vas a poder hacer en Quest 3 en tu mismo juego que no podías hacer en Quest 2. Yo tengo unas ideas loquísimas por el tema de la iluminación que vamos a poder hacer con Quest 3 y que vamos a tener que hacerlo de otra forma en Quest 2. Porque al final tenemos claro que queremos dar la misma experiencia a todos los usuarios que jueguen en cualquier dispositivo. pero sé que el packaging final o sea, el look final en Quest 3 va a ser la leche porque va a ser muy parecido a PC VR. Muy parecido a PC VR. Lo estás diciendo tú. Lo estás diciendo tú. Es que es verdad. Es que es verdad. Al final yo creo que hay que hacer coste-oportunidad, ¿no? O sea, puedo comprarme un headset que ya de base vale, sí, se ve un 20% peor que PC VR. Ya, pero en PC VR necesitas un PC muy potente con una gráfica muy potente que aunque hayan bajado los precios de las gráficas 2000 euros no te lo va a quitar nadie y luego necesitas el visor y los visores de PC VR creo que el más barato que son 700 y algo, ¿no? El de HTC. Sí, no sé ni cómo está porque la verdad que no es algo que me haya planteado nunca. Pero si te vas a, por ejemplo, a las Vive, a las Vive, no, perdón, a las Index de Valve. Son 1.072. 1.100 de euros. 1.100 dólares, perdón, 1.072. 1.072. Entonces, 3.000 y pico euros contra, ¿cuánto iban a costar las 512? ¿600? 512 son 699 euros, 650 dólares o algo así o por ahí. Pues eso. O 600 dólares, no sé. Yo creo que para la gente que quiere vivir una experiencia diferente de videojuego, de gaming, le va a petar la cabeza. Le va a petar la cabeza. De hecho, es lo que le pasa a toda la gente en las ferias que proba Shadows, que han estado probando Shadows en estas ferias, es lo que nos dicen. Es que yo no sabía que el VR era esto. Se quitan las gafas y dicen, es que yo no pensaba que esto era el VR. Yo pensaba que era otra cosa. Yo pensé que estaba más verde. Claro. Un clásico. Claro. Sí, sí, sí. Pues ahora que mencionaste que estás mencionando todo esto y dijiste lo de la Quest 2 que vais a tener que para crear la misma sensación seguramente hacerlo de una manera diferente porque en Quest 3 gracias a la potencia vais a poder tirar más por lo técnico que por los trucos. Entiendo en algunos efectos, ¿no? ¿Esto significa que Quest 2 va a ser un lastre durante toda la vida de Quest 3? porque según lo que entiendo que me estás diciendo al final el mismo juego vais a tener que darle un trato diferente o personalizado. Supongo que no todos los estudios lo harán con todos los juegos y por lo que he visto de algunas actualizaciones gráficas hay algunos que parece que están más currados y hay otros que parece que lo que han hecho es subirle eso, añadirle hierba a cuatro cosas más pero las bases como iluminación, sombreado y tal siguen siendo las mismas. Yo entiendo que eso casi se hace de una forma automática con comparación de añadir otras cosas donde aproveches de verdad la potencia de Quest 3, ¿no? Yo no creo, yo creo que la gente que sea bueno, iba a decir una cosa pero no es así tampoco. Yo creo que yo te voy a decir mi planteamiento. Nosotros, aunque esté la Quest 3, nosotros lo lógico sería seguir optimizando para Quest 2 y luego en el documento técnico que tengamos nosotros tener muy claro cuáles son las mejoras que va a tener la Quest 3. Entonces, cuando nosotros como tenemos ese sistema autoescalable nosotros cuando subamos de Quest 2 a Quest 3 ya a nivel gráfico se autoajusta pero luego es darle un pulido más. Vale. ¿Qué nos ofrece Quest 3? Ostras, pues mira, podemos poner partículas y en estas zonas molaría tener este tipo de partículas. Entonces, hay que hacer como como unos addons al juego de Quest 3. O sea, a la versión de Quest 3. Yo creo que sería lo lógico. ¿Requiere mucho? ¿Requiere mucho trabajo eso? Dependiendo de lo que quieras meter. Vale. Cuanto más azúcar más dulce. O sea, es que si yo quiero meter solo unas poquitas partículas para darle un poquito más de profundidad al juego o quiero meterle un tonito de iluminación pues a lo mejor no es mucho. Pero si lo que quiero es hacer una mejora por ejemplo también a nivel de modelado. Es que a nivel de modelado es ahí donde entran los problemas. Porque a nivel de modelado lo que nos va a permitir la Quest 3 es tener más triángulos en pantalla. Sí. Entonces, ahí ya te replanteas tener que remodelar o tener dos modelados para los dos, las dos versiones. Y ahí es donde entra sí una versión de trabajo más alta. Vale. Vale, vale, vale. Pero si tú haces un buen trabajo en texturizado, o sea, en las texturas, puede hacer pasar por un modelado de alto triangulaje. Que al final estás haciendo otro truco. Claro, exacto. Es que el tema de VR se basa en trucos. O sea, donde me meto aquí, donde me meto tal. Lo que sí que te digo es que para los estudios grandes que no se planifiquen bien, que ya he visto ciertas cosas que les están sacando las vergüenzas, Quest 3 va a ser un arma de doble filo. Como no hagan las actualizaciones, por ejemplo, te pongo un ejemplo que lo vi en tu vídeo. Cuando pones la comparativa de The Walking Dead, cuando te encuentras con el primer personaje, el que te da la quest del anillo, en Quest 2 se ve mejor que en Quest 3. Porque en Quest 3 salen todas las imperfecciones que tiene el modelado en baja. Entonces, es justo a lo que te quería decir. Hay ciertas cosas, por ejemplo, sobre todo, por eso te decía, en modelado de personajes, que van a tener que repensar o rehacer, porque si no, al tener más calidad, se van a ver más las imperfecciones. Y yo creo que es uno de los problemas que pasan en ese momento en The Walking Dead. Si no eres, que si a lo mejor no tienes, el ojo te dice, aquí hay algo raro, pero no sé lo que es. Si no lo has entendido. Claro. Pero nosotros lo vemos y decimos, hostia, claro, es que esto es de bajo poligonaje y se están viendo ciertas aristas que no se tienen que ver o ciertos ángulos que no se tienen que ver y es por eso. Digamos que es como, yo qué sé, tienes algo delante, llevas gafas, pero en ese, o sea, tienes falta de vista, pero no tienes la gafa puesta, no eres capaz de, o sea, ves lo que es, pero no eres capaz de ver todos sus detalles que cuando te pones la gafa de visión, sí que lo ves y si es feo, dices, hostia, qué feo. Es un poco por ahí la idea. Por eso es tan importante actualizaciones como la que ha hecho Red Matter porque le han metido el cariño necesario para que el juego se vea realmente bien con las nuevas especificaciones de Quest 3. Que está claro que Red Matter es una de las joyitas de la corona de la plataforma y obviamente iban a hacer algo así, pero es que The Walking Dead también lo es y se están quedando un poquito como atrás. Pues fíjate que The Walking Dead a mí me engañó, por ejemplo, o sea, yo consideraba que estaba, bueno, que había un trabajo detrás, pero sí que es cierto lo que dicen los modelados de los personajes. Ahí tampoco entré mucho, pero sí que me llamó mucho la atención cómo metieron sombras dinámicas que incluso la versión de PC no la tenía, cambiaron el tema de la iluminación, las texturas y todo eso. Otra cosa de las que te quería hablar y de lo que te, es uno de los datos que más a mí me impactó cuando haces la comparativa en el vídeo entre la estatua en Cuest 3 y en PCVR, en Cuest 3 hay más cosas técnicas pasando a la vez, es decir, hay una sombra dinámica y demás, pero sin embargo en PCVR se ve mejor. esto es una prueba yo creo que deberíamos tomarlo como usuarios, yo te lo digo esto como jugador, de que a veces más no siempre es mejor porque es mucho mejor, por ejemplo, y lo vemos en la optimización de PCVR de The Walking Dead en esa parte, donde la estatua se ve muy bien y no le hace falta luces dinámicas, no pide, esa ambientación en ese momento no te piden luces dinámicas, porque por eso tú hablas siempre del anaranjado, de que como se ve muy amarillo, mucho naranja, eso es por intentar meter con calzador luces dinámicas cuando a veces no te lo está pidiendo la ambientación, la ambientación a lo mejor no te está pidiendo luz dinámica, que sí, que te va a generar mayor inversión, pero es que una mala luz dinámica lo que va a hacer es sacarte, porque si nos fijamos en la sombra de detrás, está pixelada, en los píxeles, entonces hay que saber dónde y dónde no meter ciertos elementos, por eso me sorprendió, o sea, me sorprendió que en un dispositivo de esos se atreviesen a meter, a ver, se atreviesen, le metiesen las sombras dinámicas esas o luz, eso, espérate, primero, ¿cómo le llamamos? ¿eso es luz dinámica o sombra dinámica? Yo le llamo luz dinámica, vale, porque es la luz lo que genera la sombra, vale, perfecto, pues luz dinámica, entonces yo lo estaba usando mal, entonces, claro que me sorprendió que le metieran eso porque tengo entendido que siempre es un recurso que cuesta, cuesta bastante de rendimiento, entonces, bueno, eso es lo que tenía entendido yo por todos estos años al final, pero, joder, si te han sacado un dispositivo que puede mover luces dinámicas y que todo el mundo lo está presentando con que developers, gente que ya vamos a poder meter luz de dinámicas y no lo meten, pues es rollo de, ¿sabes? Era un poco, yo creo que, que a mí me da la sensación que esos fragmentos que nos están enseñando de The Walking Dead es una prueba técnica que ha hecho el equipo para que la gente vea que se puede hacer y que se mueve bien, vale, ahora, vale, que estoy seguro que el equipo de The Walking Dead no se va a quedar ahí, estoy seguro, porque yo he jugado a los dos juegos y los acabados que tienen esos juegos hay mucho cariño detrás, sí, no creo, no creo que eso se vaya a quedar así y sería una decepción bastante grande si fuese así, es que, fíjate, Red Matter, Red Matter, no sé cuánto será el equipo de ahora, pero creo que el primero lo hicieron 6 o 7 personas, ¿en serio? Sí, que sí, que sabían mucho de la industria, que venían de empresas muy grandes, sí, eso es verdad, pero es que yo recuerdo que no eran tantos, que no eran tantos, el primer Red Matter, el segundo ya no lo sé. Me flipa lo complicado que son un montón de cosas que luego para que el jugador no, o sea, lo que tienes que rebuscarte en hacer cosas para que el jugador no lo note, no al revés, no para que lo note, sino para que no lo note, si no lo nota significa que está bien hecho, o sea, me parece la hostia, y no te queda un poco de pena en plan, joder, lo que nos hagamos de currar para meterle este truco y no se habla de esto porque, claro, está bien hecho, entonces nadie sabe cómo es. Correcto. Da un poco de pena incluso. Los héroes, tío, o sea, cuando nos curramos algo para que no se noten las cosas, o sea, si una persona juega algo y hay una parte que lo que hemos dicho, un truco, que lo de nosotros en nuestro caso, lo de apagar y encender la luz, Red Matter con la carga de nivel, si la gente no nota que eso es una carga de nivel, lo has hecho perfecto. Ahora, no se va a reconocer nunca, a no ser que la persona que lo juega tenga una base de desarrollo. Claro, 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 claro. Yo hice un vídeo en mi canal, que es el que estabas hablando antes, donde digo que Quest 3 va a matar a la PSVR. Esto, pues, generó un pequeño debate, evidentemente, fue algo exagerado, pero con gente a favor y en contra, ¿no? La idea que expuse era que no es que Quest 3 fuera más potente que PSVR, porque nunca lo va a ser, es evidente, un dispositivo de esos nunca va a poder ser más potente que otro mucho más grande, pero la idea era que si Quest 3 ya está más cerca de lo que se ve en PSVR, habrá mucha gente con mi perfil, que me encanta jugar con los mejores gráficos posibles, que ya la diferencia al no ser tan grande, pues quizás opto más por la comodidad de jugar en cualquier sitio, en cualquier momento y sin ordenador, que jugar con el ordenador. ¿Tú qué opinas de esto? Más o menos por lo que me has dicho, creo que estás más o menos en la misma línea, ¿no? Sí, opino lo mismo, opino totalmente como tú. Yo valoro mucho más la comodidad de poder jugar donde quiera y lo que hemos hablado, de querer jugar ya y poder jugar ya. Porque yo no tengo una habitación para poder setearme, porque si tienes una habitación para setearte tu PCVR, no sé qué tal, eso tiene que ser la leche, ¿sabes? Con los sensores ya puestos en un sitio fijo, eso tiene que ser la leche, pero para la gente de a pie, que es lo que nos dicen las estadísticas, que creo que el 90 y pico por ciento de la gente que tiene un dispositivo VR en su casa tiene menos de 2 metros cuadrados para jugar. Entonces, vamos a relajarnos, que eso es otra de las cosas que tenemos muy en cuenta en el estudio, vamos a relajarnos, porque la realidad es que no todo el mundo tiene un comedor entero para jugar a PCVR. Sí, como los vídeos de los juegos de Quest que te sale un comedor del carajo y una mierda, eso no está aquí. Exacto, eso en Estados Unidos está muy bien, pero en España no es así, cuando la media de metros cuadrados de la casa creo que está en 60 y algo. Sí. Entonces, no es realista. Entonces, por eso, Quest, que obviamente el dispositivo ya te deja que se adapte a espacios tan pequeñitos, eso mola. Eso mola. Entonces, yo no creo que Quest 3 vaya a matar al PCVR porque hay un público muy específico y de juegos muy específicos. O sea, yo creo que los jugadores de juegos de carreras, iba a decir Starfield, pero no es Starfield, Star Citizen, estos juegos así que tienen optimización también para PCVR, funciona muy bien, funciona muy bien. O sea, el Star Wars de Royal X-Wing que sacaron hace poco en PCVR. El Escuadrón ese. El Escuadrón es la leche en PCVR, pero para un juego como, por ejemplo, yo qué sé, un Red Matter, que sí, que se ve mejor, pero es que no merece la pena. No merece la pena. Pero, hombre, todos los ejemplos que has puesto, o sea, yo soy jugador de PCVR, es la realidad, a mí me gusta mucho jugar ahí, aunque piense de la manera que pienso, porque una cosa es lo que me gusta hacer y otra cosa es lo que veo. Todos los juegos que has dicho, realmente, ninguno es una versión exclusiva de VR, o sea, todos tienen su versión de monitor que sacan un modo VR. ¿Realmente es rentable sacar un juego solo para PCVR? No, no, ni de coña. Además, te lo dicen los números, esto, creo que es Alejandro que comparte mucho estos números, ¿qué porcentaje de headsets se están utilizando en Steam? Y creo que el 80% son Quest 2, entonces, ya eso te lo dice, o sea, cuando un dispositivo que supuestamente no se había sacado para PCVR en un principio es el más utilizado para PCVR, te está diciendo que tu plataforma no es rentable, o sea, entonces, para que funcione un juego de VR hay que sacarlo en las plataformas de VR, en meta y en pico mínimo, y el PCVR realmente es un extra. Vale, vale, sí, o sea, que al final está Alex, pero es como una excepción, digamos, ¿no? Alex es una fuerza, es una representación de poder de Valve, o sea, es decir, mira, chavales, cómo se hacen las cosas de un VR y ahí nos quedamos, o sea, es que fue eso. Literal, literal que fue así, sí, sí, se puede saber más o menos por porcentaje si quieres, la diferencia de ventas que habéis tenido, por ejemplo, en Eitrópolis versión, standalone con versión PSVR, así, a ojo. En porcentaje, yo creo que en standalone hemos vendido pues un 90% más, sí, sí. Un 90%, o sea, el 90% de los juegos vendidos son standalone. Sí. Dios, vale. Claro, que yo creo que luego en Shadows por el tipo del juego a lo mejor cambia y se balancea un poquito más, pero no mucho más, yo creo que serán a lo mejor a lo mejor PCVR coge un 20 o un 25, pero nosotros creemos, también es que es lo que os he dicho, que nosotros la optimización es para cuerdos, y luego hay un sistema autoescalable que sí, que en PCVR se ve mucho mejor, pero es que no, nosotros lo tenemos en la cabeza por tener, estar ahí, o sea, es más un tema de posicionamiento que de ventas, porque sabemos que, y se ha demostrado con Eitrópolis, que las ventas no nos va a cambiar la vida. Es que yo he visto varios juegos ya que los han sacado para PSVR y han tenido que acabar adaptándolos para versiones standalone como Quest y todo eso, porque evidentemente para PSVR solo no les vale, como el Bale, no sé si lo conoce, el Bale, que es un juego, un shooter de 5 contra 5 también muy enfocado a los esports, a lo competitivo en realidad virtual, creo que salió a finales del año pasado, no me acuerdo bien la fecha de lanzamiento, creo que fue el año pasado a finales y están trabajando en la versión de Quest 2 porque en PSVR el juego está guapo realmente, pero se ha muerto, bueno, es que yo creo que nunca nació, o sea, lo jugaron cuatro gatos y ya está, porque es que es verdad, el público no está ahí por mucho que nos duele. Es que a nivel de estudio es muy sencillo, o sea, es muy cómodo desarrollar para PC, es muy cómodo, claro, porque, ¿qué potencia vas a, o sea, ¿para qué potencia vas a desarrollar? Uy, para la que quieras, sí, creo que la media ahora mismo, la gráfica media que existe en el mundo es la 1080p. Bueno, en Steam, lo actualizaron hace poco y sale la 360, es que lo vi hace dos días la noticia. Antes era la 1080ti, pues mira, 360, mejor me lo pones. ¿Tú sabes lo fácil que es desarrollar para una 360? No, la verdad que no lo sé. Súper, súper sencillo, súper sencillo, porque todos estos trucos que te estoy diciendo, no tienes que utilizarlos tanto, entonces, si ya optimizas para Quest 2, luego la subida a PC VR no es tan dramática. De hecho, nosotros en Intropolis, lo único que tuvimos que hacer es un cambio de proyecto, porque el proyecto como para Quest 2 no lo aceptas ti. Tiene que ser una build como de PC. Vale. Tardamos una semana. Una semana, una semana. Entonces, pero si lo quieres hacer al revés, es que es una tortura, una tortura, porque seguramente hayas utilizado texturas de alta calidad, ya no puedes utilizarlas, tienes que rehacerlas o bajarles la calidad con lo que se va a ver los píxeles enormes y es todo dramático. O sea, ir de arriba hacia abajo es drama, de abajo hacia arriba es fácil. Claro, entonces, aquí volvemos a valorar lo de las Quest 3 están alcanzando PC VR, pero sí que es cierto que la gente también me lo había dicho pero es que PC VR bueno, no puedes compararlo con una 4090 por ejemplo, con los juegos cómo se ve en PC VR pero es cierto que sí, la base en la que se empieza va a ser en los visores más vendidos, Quest 2, Quest 3, lo que sea, al final de una manera u otra está también limitando la versión de PC VR. No es lo mismo que saques un juego para aprovechar todas las bondades entiendo yo, de un PC por ejemplo, ¿no? Entiendo. Sí, pero es lo que estamos hablando que es mucho más fácil aumentar la calidad de un asset que disminuirlo. Pero tú podrías llegar al máxima calidad posible sacándolo en dos versiones, quiero decir, si tú lo sacas solo para PC se puede. Obviamente, claro, sí, sí, obviamente. No lo sabía. No sería una semana de trabajo, a lo mejor sería un mes, pero sí, se puede. Vale, vale, yo pensé que ya al inicio marcaba lo siguiente, ¿sabes? Que había como un límite que nunca se iba a ver, o sea, nunca se iba a aprovechar al máximo el hardware más potente si ya existe una versión para mucho más limitada. Eso pasa al revés. Vale, vale. Eso pasa al revés. Si yo inicio aquí y luego quiero bajar, hay muchas cosas de aquí que las voy a tener que rehacer. Vale, vale. Si yo empiezo aquí, sobre todo a nivel de programación, la programación se va a quedar igual, lo único que tengo que mejorar es el arte. Y el arte, si tengo de base esto, lo puedo mejorar aquí y las mejoras son mínimas. Porque a lo mejor puedo mantener el poligonaje, o sea, que los assets no cambiarlos, pero mejorar las texturas. Vale, ya te entiendo. Ya te entiendo. Ahora que dicen las texturas, en Quest 3, los mismos juegos deberían ocupar más, ¿no? Entiendo yo. Sí, claro. Si empezamos a meter más poligonaje, texturas de mayor calidad y demás, sí, hay juegos que se van a ir a 6-7 gigas y más. Te quería preguntar qué es lo que para ti, ya me dijiste que los gráficos no son lo más importante, para ti en VR, qué es lo que más inmersión te da. O sea, cuando tú entras a jugar un juego, qué es lo que te hace sentir de verdad que estás ahí. Yo voy a caer en un típico... A ver, aparte de la ambientación, número uno, ¿vale? Pero a mí, lo que me suele sacar de los juegos de VR es la falta de optimización. Los tirones, los tirones, los giros, los que no esté bien implementado, a lo mejor el sistema de Snap, todas estas cosas, ya está, me tienes fuera y no me vas a tener dentro en ningún momento porque la base del juego que es esa, ya está mal hecha. Pero entrando más, o sea, imagínate que el juego está bien optimizado, que es lo que... A mí, por ejemplo, la ambientación, vale. La ambientación, que yo ande y oiga los pasos, que yo esté, por ejemplo, que si yo estoy en una sala donde fuera veo un bosque, que oiga la ambientación de ese bosque, o sea, tenemos la oportunidad con la tecnología de la red virtual de meter a la gente en el sitio. Eso es verdad. Pues vayamos 100%. Si yo estoy en un sitio, por ejemplo, nosotros en... Sé que soy muy repetitivo, pero en Shadows, ¿no? O sea, vas a estar dentro de un museo, pero dentro del museo, por fuera, tiene como un mini parque, con árboles y demás. Y es de noche y va a estar lloviendo y es un palacio de cristal. Voy a tener que generar esas gotas cayendo sobre cristal. Cierta... sonido de vegetación moviéndose por el viento, el ruido de la tormenta, de la lluvia. Y eso es lo que de repente pasas de estar del salón de tu casa a estar realmente en un museo de cristal en 1923, donde eres realmente el guardado de seguridad que tiene que hacer la ronda por la noche. Digamos que la vista... ¿Cómo lo podemos decir? La vista afirma y el oído confirma, ¿no? O sea, al final, cuando estimulas bien esas dos partes, es lo que lo hace creíble, ¿no? A mí una cosa que sí que me parece que me gusta mucho que lo tenga en los juegos y me gusta mucho más por encima que los gráficos, para mí, es la física. De que cuando actúas con algo, que actúe como esperas que debería actuar como si lo hicieras en la vida real. Si yo cojo un jarrón y lo tiro, pues la forma de caer, la fuerza, cómo se rompe, ese tipo de cosas, a mí, aparte de lo que has dicho, evidentemente, la ambientación, que es muy importante, es lo que también me hace, me marca la diferencia con jugar en plano y es lo que valoro mucho también. Mira, una cosa, tú estás haciendo este juego de terror y puzzle y tal, pero tú sueles jugar a juegos de terror o los haces y ya está. No, yo he sido jugador de juegos de terror desde pequeño. Empecé jugando a juegos de terror a la Loan In The Dark el primero. Sí, sí, más años que un box. Sí, sí. Dark Seed también jugué, Point and Click clásico, Clock Tower, o sea, a mí siempre me han gustado los juegos de terror, Point and Click, narrativos también. Me han gustado siempre los Point and Click, rollo Monkey Island, Day of the Tentacle, todos estos, me flipan. Y luego tuve mi época obviamente de shooter porque salió mi hermano, me acuerdo que mi hermano Rafa que es el que se encargaba de la parte técnica, me trajo de Estados Unidos el Hard Life que aún no había salido en España, o sea, de salida. Y me dijo, mira, esto que ha salido tal, pruébalo. y empecé a jugar y para mí el Hard Life, para mí en el gaming fue un antes y un después porque era, yo ya venía de jugar al Doom, de jugar al XM, de jugar a este tipo de juegos, pero el Hard Life me ofreció esa, la parte frenética de los disparos más una parte narrativa que antes no me habían contado nunca. siempre tenías que entender la historia como por entre líneas, ¿no? En los shooters. Oye, sí, te están contando una historia pero de refilón y el Hard Life fue el primero que te coge de la manita, te hace que te comas una intro de cinco minutos en el tranvía contándote que es Black Mesa y te lo cuenta de una forma tan indirecta, rollo de como si fuera un anuncio de seguridad y demás que a mí me impactó mucho. De hecho, es uno de mis juegos favoritos de siempre. Hombre, es un juegazo. ¿Has jugado al mod que sacaron de Hard Life 2 para jugarlo en VR? Está cojonudo, tío. No, pero he jugado al Alix. Tío, pues cuidado, ¿eh? O sea, poca broma. Que sí, que sí, que lo tienes en Steam ahí como juego individual, independiente. Échale un ojo, de verdad. A mí, dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? De hecho, creo que lo contrataron al pibe, lo devuelve. Esto os voy a decir una cosa y a ver qué opina la gente. Porque yo soy muy de, en este juego no, pero en los siguientes sí que le quiero meter más un rollo trágico, una historia más profunda del personaje y demás. qué putada es llorar con las gafas puestas, ¿eh? No sé si os ha pasado alguna vez, porque la historia de Alix, a mí al final, que no voy a decir el spoiler, pero al final, dije, dije, tío, me estás tocando full el corazón. Además, es que es eso. ¿Con cuál también me pasó? Con, hostia, ¿con qué juego me pasó? Ah, con el Alice. También. Con el de Alicia en el país de... Ah, vale, otra vez. El del agujero de conejo o algo así. Down the Rabbit Hole, exacto. Ese juego, al final, ¿no lo he jugado, tío? Otra vez lo mismo. Ese juego, qué forma de reinventar la tecnología de una forma tan chula. O sea, me lo recomiendas. Sí, sí, sí. Sobre todo a nivel narrativo. Es un point and click en VR. Pero que le da una vuelta. A mí me gustó mucho. A mí el que utiliza una tecnología que todo el mundo dice que tiene que ser para utilizarla a cierto modo y de repente llega un desarrollador y le da una vuelta y lo utiliza para algo totalmente contrario, a mí me flipa. Yo creo que para ir acabando quiero preguntarte unas cositas más aquí sobre las cuestres también y es sobre la realidad mixta. Para ti, ¿qué te dice esto? ¿Le ves utilidad real en los videojuegos? ¿Crees que está bien para un rato? Y claro, las limitaciones que tiene a la hora de planteártelo o meterlo en un juego. Yo creo que los desarrolladores tenemos la obligación de buscar formas de integrar esa tecnología dentro de nuestros juegos porque puede molar mucho también. O sea, tú lo ves con optimismo. Sí, sí, y además yo ya tengo ideas locas. Yo ya tengo ideas locas. Ya no para este proyecto, pero imagínate, tío, mira, yo siempre doy la misma explicación cuando me preguntan sobre la R y el uso de nuevas tecnologías. Cuando sacaron la DS, la DS esta que se podía cerrar, vale, hay uno de los celdas. Sí, sé lo que me vas a decir. que te encuentras que es un mapa que tienes que hacer la copia de un mapa. Entonces, claro, donde tienes que hacer la copia del mapa es donde no está la parte táctil. Entonces, no tienes ni idea de cómo hacer la copia porque tienes que hacerlo. Bueno, yo estaba jugando ese juego, llegué a ese momento y acabé hasta los huevos y cerré la consola y de repente sonó y dije, espérate, no me jodas, abrí y se había copiado el mapa. Maravilloso. Es una locura porque acaba de romper una cuarta pared con el jugador que a mí me pareció brutal. Entonces, tenemos que buscar nosotros la forma de utilizar esa tecnología porque esa tecnología es la leche. Entonces, yo, por ejemplo, yo me imagino, imagínate, ya no por esos dos porque no nos da tiempo a hacer ese tipo de integraciones, pero para juegos futuros que yo, mediante narrativa, mediante un escrito o algo, te doy a entender que la solución del puzle está en la realidad aumentada. Entonces, que tú que tengas que hacer clic, clic y buscar en tu habitación la solución del puzle. Eso estaría increíble, ¿eh? Entonces, yo tengo ideas así y que lo vamos a integrar ya no para este pero para los siguientes juegos porque me parece súper interesante el... Porque, claro, tú en la realidad mixta es justo eso, realidad mixta. Yo te puedo mantener en la estética, por ejemplo, nosotros tenemos una parte que es una biblioteca, yo te podría mantener la estética de la biblioteca si tú has hecho lo de medirte las paredes y el suelo y todo esto, yo podría mantenerte la estética de la biblioteca y que dentro de esa estética pudiera integrar parte de tu decoración y que dentro de esa decoración esté la solución del puzle, por ejemplo. que es algo muy sencillo pero yo estoy integrando una capa extra al juego. Sí, sí, hombre, sencillo. Yo creo que... Bueno, tú me explicas, o sea, me entiendes que es una solución sencilla en el sentido de que a lo mejor el puzle, en el momento que tú entiendas que a lo mejor el puzle no sea... El puzle es he entendido que tengo que ir a la red como lo del Zelda, he entendido que tenía que cerrar esto. Exacto. Claro, 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 claro. Yo creo que los desarrolladores tenemos que buscarnos la idea de cómo hacer esto, cómo implementar esta tecnología, igual que con el hand tracking. ¿Te gusta? A mí sí, lo que pasa es que aún no está la tecnología ahí para hacer ciertas cosas. La tecnología de los mandos no está ni para hacer ciertas cosas. Ya, ya. A mí hand tracking no... Necesito tener feedback de lo que estoy haciendo, notar algo. Claro, pero no te gusta porque tú haces así y el feedback tarda, tarda en girarse, se mueve mal, pero si tú hicieses así y se hiciese al mismo, hay una integración de tus mandos o los controles que llegará, ¿eh? Si no, tiene pinta que todo va por ahí, la verdad. Mira, vamos a hacer una cosa, te voy a hacer preguntas rápidas y tú contestas solo con una palabra, ¿vale? Ya está. Venga. Vale, lo primero, a ver, ¿visor favorito? Quest 2. ¿Videejuego VR favorito? Standalone o en general? Standalone. Rematter. ¿General? Alyx. Vale, vale. ¿Juego de VR que más esperas? Buena pregunta. Tenía muchas ganas del Seven Guest. Te da poco. ¿Mejor juego que has jugado este año de VR? Buena pregunta, espérate que reviso el... Reviso la biblioteca. Reviso el Steam. Este año. Este año. No hace falta que el juego sea de este año, sino... ¡Uy! El Little Cities. Me ha encantado. ¿Sí? Te lo prometo. Pues ya está. Yo creo que con esto ya está. No tengo más preguntas rápidas porque me las acabo de inventar, la verdad. No las tenía preparadas. Y nada, y sin más, a mí me gustaría que la gente en los comentarios deje... Bueno, en los comentarios, en Discord, en redes, donde quieran. Dejen preguntas o cosas que les hubiese gustado preguntarte a ti que te lo puedan hacer también a través de tus redes o si lo quieren dejar por aquí, como digo, para si hay un siguiente vídeo, pues mira, aprovechamos y hacemos esas preguntas y así tú puedes contestar y hablar con la gente o lo que sea, con mis seguidores y todo el tema, ¿vale? Y si quieres también, bueno, a mí no me cuesta nada estar pendiente de los comentarios del vídeo e ir contestando con la cuenta oficial del estudio. Pero siéntete libre. Que eso. También los podemos ver por tus directos que también suelo estar por ahí. Es verdad. Pues nada, Jorge, de verdad, muchísimas gracias, tío, un placer enorme. Me ha gustado mucho. A ver cómo edito esto porque llevamos un buen rato hablando. Pero bueno, la gente que lo está viendo ya esto ya está pulido. En fin, pues nada, muchas gracias por venir. Nos vemos en más vídeos y en directo. Adiós.